Y ya estamos conectados con la abogada de accidentes, Hanny Martínez Ward. Abogada, como siempre, gracias por estar con nosotros. ¿Y de qué depende la compensación que puede recibir la víctima de un accidente? Bueno, la compensación muchas veces depende de las lesiones que la persona tenga en la escena del accidente. Si es una pérdida total o su carro se ve bien dañado, lo más posible es que usted pueda tener una gran compensación monetaria después de un accidente. La diferencia está en el abogado también que usted escoja, un abogado que le dé resultados y un abogado especializado en accidentes. Siempre puede llamar a nuestras oficinas que la llamada es completamente gratis. Abogada, ¿y qué tan importante es el estatus migratorio de esa persona para una reclamación? Pues no importa, usted no tiene que tener estatus migratorio para poder hacer un reclamo. Si está en bicicleta, cruzando la calle o un auto, nos puede llamar y le podemos obtener una compensación monetaria.